hola a todos cómo están mi nombre es Isabel Pérez y el día de hoy les vengo a contar un plan que podemos hacer el domingo acá en toronto para eso vamos a utilizar el sistema de bicicletas que podemos alquilar acá en toronto entonces ahorita les voy a mostrar todo ese proceso pero antes de comenzar con este vídeo recuerda suscribirte al canal dale me gusta y dejar abajo en la caja de comentarios todas sus dudas inquietudes que tengan con este vídeo o los demás que tenemos en este canal acá está la estación donde están todas las bicicletas lo que tenemos que hacer primero es venir acá y descargar esta aplicación para poder hacer la renta y obviamente pues ya con la aplicación uno sigue los pasos agrega su tarjeta de crédito y ya estas son las tarifas entonces está solamente un viaje lo puedes alquilar un viaje vale 3.25 dólares todo un día vale 7 dólares tres días vale 15 dólares y ya el anual que vale 99 dólares entonces ahí les dejo los los precios nosotros vamos a alquilar el de 24 horas cada 30 minutos tenemos que parar en una de las estaciones hacer que entregamos la bicicleta volver a escanear el código y volver a tomarlas porque o si no te va a contar todo el día y te van a cobrar una multa y sale demasiado costoso entonces ya les voy a mostrar cómo es el proceso para rentar las bicicletas entonces acá ya vamos a ingresar a la aplicación que es esta y para desbloquear una bicicleta le voy a dar en el candadito y le voy a dar comprar un plan ahí ya selecciono va a ser el plan de 24 horas que vale 7 dólares solamente voy a rentar una bicicleta le doy continuar acá está pues como toda mi información le doy continuar y acá le tengo que dar como aceptar y confirmar que estoy de acuerdo con unos precios adicionales que cobran como un depósito de seguridad por si le llega a pasar algo a la bicicleta le doy aceptar y acá ya está pues en cuanto me sale sale a 7.91 porque obviamente cobran el tax si tengo algún código de promoción se lo se lo adicionó o si no lo le doy pues como continúa acá ya le ingresamos la contraseña y ya me sale desbloquear la bicicleta ahora le doy ahí busco la ubicación en donde estoy que es esta y le doy desbloquear acá ya le doy escoger la bicicleta voy a escoger esta le doy el código y queda desbloqueada ingresé el código como veron ahorita escaneé este QR y ya tengo la bicicleta se las voy a mostrar por acá es esta y ya uno lo organiza pues dependiendo obviamente de la altura y de las necesidades que cada uno tenga les voy a mostrar por acá mejor cómo se ve la bicicleta como escuchan tiene bluetooth y ya pues uno lo organiza dependiendo de la necesidad y como saben cada media hora tenemos que ir a una de estas estaciones colocar la bicicleta y volver a escanear el código y ahora les voy a mostrar dónde vamos a ir que también es un plan muy bacano que podemos hacer acá en toronto y es cerca que podemos llegar en bicicleta o también en carro o en bus o incluso en el tranvilla también se puede acceder a este lugar ahí les muestro estamos por acá cerca donde vivimos se llama O'Neill por acá hay un río lo más de chévere por acá hay varias casas y también hay unos parques acá hay otra estación en esta es la que les digo que cada media hora toca estar poniendo las bicicletas pero nosotros lo vamos a hacer en una más adelante esta calle es una de las calles principales como ustedes ya saben que es el el blog la calle blog ahí ya quedó la bicicleta entonces para volverla a desbloquear tenemos que escanear nuevamente el código que les recomiendo yo que pongan el timer en el celular para que le empiece a contar la media hora y no les vaya no se les vaya a pasar el tiempo para no tener que pagar las multas pues a nosotros nos ha servido y de verdad pues no nos ha tocado pagar nada en este tiempo que las hemos utilizado entonces como les contaba este barrio a mí me parece muy bonito se llamó Unmiel está por toda la principal queda súper cerca por donde vivimos está cerca una estación del subway acá pues hay muchos apartamentos muchas casas todas son súper bonitas las rentas acá son más costosas porque también hemos mirado y si un apartamento de una sola habitación por este lado está alrededor de los dos mil dólares es costoso pero también es muy tranquilo es una es una zona también como muy familiar entonces es muy bacano por allá pues como ven para una familia con los niños también montando bicicleta y como estamos sobre la principal entonces también está la parada de autobuses este es el puente pues de Unmiel este es un río nosotros queremos hacer ese plan el de la canoa también alquilan las canoas les voy a averiguar cuánto cuesta y si de pronto lo hacemos el próximo fin de semana entonces y al otro lado del río también hay como un parque hay unas canchas hay unas zonas donde se pueden hacer como asados y es muy bacán y por allí pues hay como unas casas que cuentan también como parte de la historia y pues es uno de los barrios digamos que es antiguo pero es súper bonito de verdad es súper bonito y les recomiendo también que vengan un domingo un fin de semana segunda parada en otra estación fuimos a Unmiel como les mostré y de ahí ya vinimos acá que es otra parada nos demoramos como 20 minutos más o menos para llegar hasta acá y ya de acá vamos a descansar un momentico y vamos al lugar donde los quiero llevar pero miren que este barrio por acá es muy bonito es muy tranquilo allí vi que hay un gimnasio que es funcional y no miren pues en este barrio vi como varios letreros de que se rentan apartamentos que cuando uno viene acá a Canadá y va a buscar apartamentos es bueno caminarse a estos lugares porque afuera tienen como unos letreros donde dice si hay apartamentos disponibles o no entonces esa es una opción que uno también puede ir mirando para buscar donde vivir este es el Hummer Bridge este puente me gusta mucho ahora van a ver por qué me gusta tanto la vista que tiene de Toronto es muy chévere como ven es un parche estar acá súper relajado la tranquilidad hoy domingo pues están las personas haciendo ejercicio acá tenemos el contraste pues de la autopista pero sí este es el lugar donde los quería traer hoy es un lugar que pueden hacer como si quieren hacer actividad física un domingo este es el plan perfecto de llegar montar bicicleta y llegar hasta acá entonces esta ya es la última parada acá está pues como la estación donde pueden poner las bicicletas me gusta porque acá tenemos la vista del lago Ontario ya ustedes han visto varias fotos que yo he subido de este lugar porque de verdad me parece muy chévere como para uno venir a hacer actividad física un fin de semana ustedes saben que también les subí una foto como de estas piedras es que miren la vista o sea eso es lo que me encanta de este lugar la vista, la tranquilidad que hay estamos acá dentro de la ciudad de Toronto pero vamos a encontrar lugares así chéveres para uno venir a pasar el rato se ve el centro de Toronto se ve la torre ustedes saben que acá en Toronto por donde ustedes voltean van a ver la punta de la CN Tower pero de verdad la vista es muy 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 chévere acá ya después tenemos el puente y ya pues hay muchos edificios por esta zona pero es muy bacano o sea estamos dentro de Toronto la ciudad de Toronto pero vamos a encontrar lugares así que se respira tranquilidad acá están las sillitas donde uno se puede sentar y estar ahí relajado un rato y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los candados pesan Entonces también pueden dañar Como la resistencia de los materiales Y puede afectar Puede que sí, puede que no Pero ya sabemos que en Europa muchos puentes Han tenido que retirar los candados Por esa misma situación Entonces me parece muy bonito y todo Pero sí hay que tener mucho cuidado Este es el mapa Del parque Entonces en este momento Nosotros estamos acá Y pues miren que todo esto Pues está alrededor del lago Ontario Van a encontrar como varios puntos también de observación Está dividido por ese lado Van todo el tema de las bicicletas y patinetes Y por acá por este lado Van todas las personas que estaban Caminando También acá Hay como una especie de playa Pues de arenita Así como de playa Para pasar el rato De pronto más adelante se puede ver Pero mucha gente viene acá también Toma el sol Se mete un momentico Pues al Al lago Algunas personas vienen y se broncean ¡Suscríbete al canal! Entonces como les digo Es un parque muy grande Pero también hay mucho espacio Entonces uno puede estar No tan pegado a las personas Y eso también es Es chévere Pues porque sabemos Por toda la situación Que estamos pasando Pues del coronavirus Aunque acá Ya todo está un poquito más tranquilo En cuanto a esta situación Y de verdad Acá en Canadá El tema de la distancia social Siempre la han respetado Estemos en tiempos de virus O no estemos Acá las personas Son muy respetuosas Con el espacio personal De cada uno Entonces no es que se tenga Mucho problema con eso La vista Hoy el día está espectacular Le voy a mostrar Le voy a mostrar Ya se ve que se está acabando el verano Y está entrando el otoño Bueno y otro tema Que les quería mostrar Es que por ejemplo Los domingos Acá en Toronto Hacen una ciclovía Pues así la La conocemos en Medellín Entonces Destinan una parte Pues de las vías Y esto va Hasta El centro de Toronto Como más Más seguro Y para más tranquilidad De poder estar Desplazándose en las bicicletas Tranquilamente Acá Hay otra estación de bicicletas Como ven Solamente hay una Todas las están utilizando Y además que próximamente Llegan unas personas A descargar O hacer lo mismo A ponerla 30 minutos Y volverlas acá Y ya Esto era todo Lo que les quería mostrar El día de hoy Espero que les haya gustado Mucho el video Como Ya saben Una actividad Que pueden realizar En verano Acá En Toronto Y nos vemos En el próximo video Chao Chao